¿Qué traes puta? ¿Qué me ves? Pichos ojitos azules culeros, ¿qué traes, eh? Mira, hasta ellos se andan, andan pirata, ¿verdad? ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¿Qué me ves, pendeja? ¿Qué me ves, eh? ¿Qué me ves? Dejen de entrar, neta. ¿Qué me ves? 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 ¿Qué me ves?